con usted. Nelson, ¿por qué hoy en día hay tantos, yo leí una estadística alarmante, que un altísimo porcentaje de los contactos de los niños con depredadores sexuales es a través del internet? El problema, el asunto es que ellos se hacen pasar, los depredadores se hacen pasar como que son niños también. Entonces buscan diálogos con los pequeños, que obviamente los atrae a ellos. Hablan de ir a los parques, hablan de ir a bailar, dependiendo de la edad del inocente. Y cuando vienen a ver, los van involucrando, ¿no? De una manera de que ese compañero, esa persona con quien ellos están conversando por medio de la internet, se convierte prácticamente en el mejor amigo de ellos. Y el objetivo obviamente es de que algún día ellos puedan, el muchacho se pueda escapar y pueda lograr verse con esta persona en algún lugar. Que ha pasado, y que en muchos casos ha muerto, o por lo menos ha sido violado sexualmente, terrible historia. ¿Qué consejo le da usted como investigador a un papá? En estos momentos los niños están de vacaciones, los papás tienen que trabajar, pero el niño está frente a la computadora y sabrá Dios con quién está hablando. Lo que se recomienda es que el padre tenga el control de la computadora, que no se pueda permitir... Saber exactamente dónde está a todos los momentos. O sea, usted puede ir a la historia y saber dónde ha estado. Sí, pero también hasta prevenir que el niño pueda entrar en la computadora. Prevenir simplemente usando un número, un password, un número de código, de que el niño no pueda entrar a no ser que los padres estén presentes. O sea, siempre tener... Pero a veces me pregunto yo, a un niño no hay que darle confianza a Gigi primero y alertarle los peligros que no vigilarlo demasiado porque lo prohibido siempre es muy atractivo. Siempre lo prohibido es demasiado atractivo. Y lo que pasa con los niños es que definitivamente la comunicación es esencial, pero esa comunicación tiene que tomar lugar desde un principio de su relación con su hijo. A ver, ¿qué se le dice a un niño de 4 o 5 años? A un niño de 4 o 5 años... Porque estos niños a los 7 años son tremendos tecnológicamente avanzados. A 4 o 5 años mi hermano usaba un iPad y mi hermano me encendía la computadora. Yo le decía, papi, enciéndeme la computadora. Y él sabía todos los botoncitos, todos. Pero siempre se le puede inculcar al niño con tan poquitica edad, la computadora, vamos conmigo, vamos a sentarnos juntos en la computadora. Pero fíjate, quizá en eso, porque tú eres yo, chica joven, quizá es un error porque los papás dejan que a los niños les seteen los celulares, las computadoras. No debe ser así. Sí, no, pero no setear, no setear. El control de la computadora siempre lo hemos tenido mi mamá y yo. No es setear, es tú la puedes encender y aquí conmigo vamos a ver... Cuando tú le haces eso a un niño de 4 años, cuando tiene 3, es muy normal para él que tú estés cerca de él y puedas ver lo que él está haciendo. Lo que pasa es que el Internet también, para no demonizarlo, Ana Lidia, el Internet también, o sea, es una herramienta buenísima porque puedes entrar en enciclopedias, en Wikipedia y todo. Pero tú sabes, María Laria, que yo creo que lo esencial está en que los padres vigilen constantemente con cierta psicología qué están haciendo los hijos. Yo creo que se ha perdido esa cosa de que nos sentemos a comer en familia, a hablar. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo veo que todo se pierde, eso de que los padres llevan a los hijos a los parques a jugar. Los niños no van a los parques. Los niños se sientan en una computadora y los padres prefieren que estén delante de una computadora jugando cualquier juego de video, que casi todos, yo no estoy en contra, son agresivísimos. Hay unos que macan a los cinco cuando toman a la clase de café. Sí, los padres tienen que estar muy involucrados con los hijos prácticamente diariamente en todo y ahora que estamos en el verano, participe con ellos, hagan actividades con ellos, pero no les dé solamente el lazo suelto para que ellos hagan lo que ellos quieran. Como si fuera un babysitter, no haga eso y que esté en un cuarto siempre donde haya gente al rato siempre. Exactamente. Nos vamos a nuestro colega Luis Sosa, que fue a entrevistar niños que alegan, obviamente, con su identidad confidencialmente escondida porque son niños. ¿Qué es lo que hacen en el Internet ellos? Adelante. Dice que yo no debería jugar esos juegos porque me pone en mi mente como... después me voy a pensar que esos son de verdad. Yo he matado personas desde Europea hasta Suecia o por todo el mundo. Como mi mamá va a trabajar todos los días, yo solo me voy a meter en Call of Duty y divertirme así. Mi amiga me dijo, un día estamos hablando ahí en el colegio y me dijo de una página pornográfica que supuestamente era muy buena, entonces, bueno, me dio curiosidad y me metí, entonces en esa página es pura gente desnuda y videos y cosas así bien raras y eróticas, pero en esas páginas te dan links de más y más páginas, entonces por una página uno llega como 100, 200 páginas diferentes. Yo de verdad no creo que muchos jóvenes tienen supervisión, yo creo que los papás solo dicen que, bueno, ya, por lo menos ya no me está fastidiando y está haciendo algo y está callado, entonces yo creo que no les dicen nada por estar en Internet tanto tiempo ni a ver qué es lo que están haciendo. Yo no veo ningún problema con meterme en páginas así, no le estoy causando daño a nadie, y entonces de verdad no creo que voy a parar. Estos juegos, hay un juego tremendo que se llama Miami Vice, donde tú puedes matar policías, y mientras más policías mates y más robes, más puntos tienes. Tenemos una encuesta, www.americatve.com, la pregunta es, ¿cree usted que el Internet es un peligro para los niños hasta ahora? 75% dice que sí, 25% dice que no. Hay algo que a mí me preocupa también, hoy en día, por ejemplo, estoy pensando en la niña que fue pateada por el niño en la cabeza, Josie Lou Ratner. Esa niña le había mandado textos, a él se le había suicidado el hermanito, y le dijo, dé visita a tu niño muerto. Eso no se lo diría a una niña enfrente. Las relaciones interpersonales a veces se hacen a través de text, y entonces no desarrollan lo que son cualidades personales. Es que se hace muy fácil poder decir cualquier cosa cuando tú estás tras un monitor, o escondida tras un teléfono. Exactamente. Entonces a veces uno proyecta una personalidad que no es en realidad su personalidad, cuando estás tras el teléfono o tras una computadora. Ella parece que había sido abusada por el padre, aunque él lo ha negado, el papá. Pero él le dijo, yo no tengo la culpa de que tu padre te haya abusado. Y ella le dijo, ve, visita a tu hermano muerto. Y ahí fue que vino todo. Entonces, eso no creo que pasaría frente a frente. De una manera de frente a frente, exactamente. Es que se está perdiendo la habilidad de poder conversar de esa manera. Odio ver dos personas en un restaurante y cada uno con su celular, hablando con textos, con otras personas para que estés ahí con ellas. Por eso mismo. Pero es que se hace más fácil poder solo mandar las cosas en letras. Entonces, cuando tú te tienes que sentar con alguien y mirar a esa persona a los ojos, esa conexión ya no la hay. Ya no existe. Es muy fría la comunicación a través de las computadoras, a través de los mensajes de texto. Y cuando tienes a una persona alante, que le tienes que estar viendo su lenguaje corporal, que tienes que cuidar la manera en que estás hablando, observar qué es lo que te está diciendo en realidad. Todas esas cosas son muy difíciles. Mejor te lo mando por un mensaje de texto y ya. Exacto. ¿Qué es lo que hace el FBI para alertar? Porque me imagino que en estos incidentes que ya hayan ocurrido, donde gente haya sido violada o asesinada, tristemente, se puede seguir por ahí y tratar de conseguir esos depredadores sexuales y no darles acceso a la internet. Sí, pero también existe el método de prevenir, ¿no? Y eso es lo que el FBI está tratando de hacer con la policía local y todo, que es trabajar juntos, monitorear ese tipo de comunicaciones que existen entre los niños y esas personas adultas que tratan de abusar de ellos y tratar de prevenir y arrestar a esas personas. Y las penalidades son bastante fuertes. Bueno, ojalá que sean fuertes, porque a veces las sentencias no son sumamente fuertes. Recomendaciones tenemos para los padres. Y después quiero que ambas y Analia me dicen qué hacer con los niños. Número uno, dice, involúcrese en lo que hacen sus hijos por internet, pregúntele qué sitios más frecuenta en línea y con quiénes conversa. Número dos, averigüe si tienen un blog, sitio web o correo electrónico. Tres, bloquee los sitios inapropiados. Esto se puede hacer en los controles. Y después ponen un password para que él no lo vaya a cambiar. Hoy existe una gama de bloqueadores de filtros que nos permite realizar un seguimiento y rastreo. Cuatro, deben controlar las cuentas de sus hijos. Después seguimos con más. A ver, ¿qué hacer este verano? Yo pienso que los niños deben involucrarlos más en lo que es el arte, ya sea la plástica, la danza. No sé, involucrar, llevar al niño por esa vía, no por la vía de la violencia. Fíjate que los huevos que se venden más son los que van en contra de los que ustedes trabajan, de los que se suponen que nos van a proteger a nosotros como sociedad. ¡Susana!